Gente, he comprado una mascota súper venenosa, es tan tóxica que puede matar al ser humano Vive en este coco Y aquí está Esto es una escolopendra de patas rojas Esta es la mascota más rara que tengo y casi nadie la tiene Como ya sabéis tengo una de patas amarillas Pero esto, esto es una pasada gente Sígueme para más Sígueme para más